Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más para el canal y bienvenidos a otra mini guía de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Estamos consiguiendo la armadura del fantasma de Ganondorf, ya conseguimos la pechera en tremendo vídeo de 48 minutos. Es que los laberintos se me dan mal gente, es lo que hay. Y nos hemos venido al siguiente laberinto, vale, como es obvio. Estamos en la gran estepa de Tabanta, arriba a la izquierda del mapa. Y ya veis un poquito también de spoiler de donde están los recuerdos, vale. Que por cierto, este de aquí me tuve que pasar el Templo del Viento, porque si no, esto está congelado y no lo podéis pillar, la lagrimita. Vale, nos hemos venido a esta ubicación, la fortaleza de Lomei, que está pues al norte. Si empezamos el juego aquí, vale, en el fuerte vigía, pues sería ir para el norte con todo el frío hasta llegar aquí, vale. Hicimos este, esta prueba, 48 minutos que estuvimos ahí. Madre mía, que suplicio. Y aquí pues hay que entrar a donde está ese santuario, vale, en este laberinto. ¿Cómo se llega? Pues ni pa' jolera idea. Vamos a ir probando ensayo y error. No hay manos fapeadoras. Así que nos vamos a ir porque no nos interesa que nos agarren. Oye, suelta, bicho. Maldito perro. Dejarme en paz. Qué pesadilla. Ahora a ver por dónde voy. Ahora me estoy perdiendo solo por el tema de las manos estas. De mierda. Igual me estoy hasta encerrando yo solo. Sería muy mío también. Vale, yo que sé. Estamos avanzando como podemos. Así que mal asunto. Pinta feo todo. Como veis, aquí hay cositas congeladas. Oye, ¿y esto? Voy a echar un vistazo a ver qué hay nada más. Todo esto para tapar un cofre. Arco de Zonanino. Me lo llevo. Tiene potencia 30, pues me hace. Vale, no sé dónde estoy yendo concretamente. Pero la parte del mapa que estamos avanzando es la parte marrón clarito. No habrá que subir hasta arriba. Igual sí. Y hay que tirarse por algún lado. Que sería tan típico. Que no haya una entrada por debajo y tengamos que escalar. ¿Cuán típico sería eso? Vale, esto está cerrado. Otra piña para mí. Él vive en la piña debajo del mar. Vale, aquí tenemos una pista. Entonces se tiene que entrar por ahí. Deja que adivine. Hay que usar la habilidad de nadar aquí. Lo voy a atravesar el techo. No he leído ni la nota, pero resulta tan evidente. Claro, y ahora dirá que planeé por aquí y caiga aquí en el medio. Ah, no, que está cerrado. WTF. Entonces, ¿cómo le hago? Pues nada, asomándonos por los bordes. Aquí no hay entrada, ¿no? A ver. No, no hay una entrada. Si no hay una entrada, cambiamos de lado. Ahí están las fapeadoras. No nos interesan. Aquí hay una entrada. No, ¿verdad? Pero ya está. Siguiente. Ahí hay una entrada. No, ¿verdad? Pues siguiente. Por este lado. Hay una entrada. Aquí habría que mirarla desde aquí. No, pues siguiente. Ahí hay una entrada, pero está cerrada. Por descarte. Tiene que ser por este lado. Es que por este lado no hay nada. Claro. Y justo por el lado que no hay nada, es donde suele haber cosas. A ver. Vamos a ir quemando esto. No sé si con acercarnos servirá. No, no es como un brezo de wild. Estos arcos zonan gasto en magia. Es lo malo. A ver. Agárrame esta. Ah, claro, que hay una estalactita. Vale, dime que es por aquí. Por Dios. Ah, no. Que es solo para un cofre. What the fuck? ¿Qué puedo tirar? Es que no quiero tirar nada. Esto, si acaso. Para ponerle algo mejor. No me interesa escaler esto. A ver, igual por aquí hay un sitio. Igual es por aquí. Tiene pinta, ¿no? Así es. Vale, ya hemos llegado. Voy a enseñar el mapa. Hemos entrado por aquí. Y aquí voy a marcar el... De hecho, no voy a gastar ni flechas. Voy a poner... Maderita y que se vaya quemando. Vamos a activar el santuario para hacerlo en streaming cuando sea. Y como veis, estoy a tope con los vídeos, con las guías y con todo. Y no me da la vida. La gente está a tope también subiendo contenido del juego. No sé, un poco una locura. Más que con brezos de wine. A ver, ¿dónde está la madera? Vale, aquí. Ay, ay, que se vaya derritiendo poco a poco. Y tan poco a poco. Madre mía. Tengo antorcha. No, pero tengo un palo. Vale, santuario tocado. Y ahora sí, vamos a iniciar la prueba. La de verdad. Que no es esta. Esto ha sido un meme. Vale. Vale, pues ahora tocaría que ir a la siguiente parte. Que sería en la parte de los cielos. Para ello, imagino que tendremos que pillar esta atalaya. Y allí habrá alguna fumada de cacharro para subir al laberinto de los cielos. Vale, a ver, dirección. Dirección donde es. ¿Dónde está la cosa? Ni la veo. Ah, vale, está allí. Vale, pues vamos al archipílago aquel de allí. Os recomiendo pues eso. Tener elixires. El pollo este que nos carregue. Porque hay un montón de enemigos por aquí. Y tenemos que llegar a aquella isla. ¿Cuál es aquella? Pues la que veis ahí en forma de X. Uy, uy, uy. Archipiélago de hebra este. Me voy a ir moviendo en zigzag. Porque hay muchos enemigos de estos. Toca pelotinguis. Bueno, el pollo como veis es necesario y nos carreglea. Que hay gachapón. Deberíamos tirar. Porque nos suelta. Voy a activar teletransporte por lo menos. Y ya vendremos a hacer las pruebas estas cuando toque. Ofrece al santuario el cristal de tal. Pero esto no es de la misión. Ya lo haré. Solo quiero el teletransporte. Vale, y aquí tenemos un impulsador de estos. Un trampolín. Lo vamos a poner en dirección para allá. Ahí está. Y desde aquí ya podemos craftearnos lo que podamos con esta vaina. Para así poder llegar. A donde hay que llegar. Oye, ¿por qué no sube más esto? Vale, me lo voy a acercar aquí. Es que no me deja subirlo. Vale, toma por culo lo que necesitaba. Ahora sí me deja subirlo. Muy bien. Vale, ¿cómo hacemos esto? Necesitamos pues tener cositas de zona. En principio le podemos poner lo que queramos. Importante, un timón. Porque si no, esto no lo podemos conducir. Vale. Esto así. Le vamos a poner... Ventiladores. Creo que ya no tengo. Ah, vale, sí. Le voy a poner cuatro. Dos aquí atrás. Y abajo debería ponerle cuatro, ¿cierto? Pero es que cuatro son demasiados, ¿no? No, porque es una cosa muy grande, así que... Bueno, y si no, le pongo un cohete extra. Por lo menos le voy a poner tres abajo. Así que saco otro. No veo. Odio no poder ver. Vale, esto lo voy a bajar ahora. Y le voy a poner baterías. Importante. Una aquí. De hecho ya ha gastado todas las que tenía. Y que se ha desacoplado todo. ¿En serio? Pensaba que estaba agarrando el ventilador. Nada. Vuelta a empezar. Ostras, ostras. Que pierdo. No, pierdo las cosas. Claro, la otra batería ya se ha ido a tomar por saco, ¿verdad? Debería tirar de gachapón. Bien. Porque... Porque... Primero, a saber que dan. Aquí está la otra batería. Y segundo, necesito cosas. Nos estamos gastando aquí todo. Vale, a ver cómo pongo esto. Le voy a poner hasta un cohete. Por si acaso. Aunque creo que con un par de cohetes y para adelante hubiese servido. Sí, mucho, mucho me lo estoy currando para un par de pasos que va a ser. Lo que esto hago así. Esto se hace así. Trucu, trucu, trucu. Y no avanza. No avanza un culo esta shit. Ahora vamos a tirar de energía de la mía. Y eso es lo que no quería. Así que voy a ponerme la armadura zona. Aunque me cague de frío. Me da igual. Y voy a comerme... Tres de estas. Venga, va. Volare. Fijaros la de energía que se gasta para esto. Esto ya se va a romper. No te preocupes. Y be happy. Ya hemos llegado. Por suerte. No voy a poner esta. Esta. Y si me apura la de escalada. Vale, vamos a tocar santuario para hacerlos en directo. Y empezamos pura eva. Mientras os comáis esto, voy a ir mirando cómo va el vídeo anterior. Porque no se ha subido todavía. Vale, ya debería estar subido. Vale, a ver si esta vez sí que lo hago bien. Y le doy al menos y activo la maldita misión. Porque claro, la otra vez no lo hice. Y no veíamos dónde estaban los puntitos. A ver. Mapa. Este debería estar recto. Y fácil de pillar, ¿no? Pero claro, no es el caso. Hay que entrar ahí de alguna manera. Vale, están las esquinas. Parece ser que siempre son las esquinas. ¿Aquí por dónde podría entrar? Bueno, yo voy avanzando por aquí. Vamos viendo. Por aquí no se puede entrar. Vale, aquí está el primero. Este es el facilito, supongo. Voy a comer un poquito de frutas pochadas. Que tengo un montón, por cierto. Y les continúo, pues. Vale. Por aquí parece que estamos consiguiendo algo. ¿Veis? Así es más fácil. Activando los pinches puntos en el mapa. Espero que no dure el vídeo 47 minutos. Aunque si hay boss fight. No lo descarto. Aquí es donde hemos entrado. Y para salir. Esto está cerrado. Claro. Y mientras estamos en la prueba esta no te dejan escalar la pared. Es lo malo. Ahí, Dios. Bueno, así estamos bien. Por aquí podré pasar. Aquí, pero por debajo. Y nada, siguiente punto. Fácil. Fácil teniendo el mapa, claro. Nos falta una nada más. Paso por aquí debajo. Vamos por aquí. Madre mía, esto es más fácil. A ver, Muz mapa. Pues nada, lo que estuvimos en el vídeo anterior, 20 minutos, lo hemos resuelto aquí en nada. Ahora imagino que nos mandará. O en su defecto aparecerá un cofre aquí. No lo sé. Ahora, ¿qué nos dicen? Habéis logrado atravesar el laberinto celeste. Se han desactivado los barrotes del laberinto terrestre que impedían acceder a las profundidades del suelo. Saltad desde las alturas y demostrarme que tenéis el arrojo de adentraros en tal. Vale. Pues un poquito la misma mecánica que el laberinto anterior. Vale, es aquí, ¿no? Aquí el problema va a ser el de siempre. Hombre, que no veo. No veo. Y si no veo, necesito tirar flores. Que nunca sé dónde están, por cierto. Eran estas. Y si no, pues me pongo tremendos pantalones con bombillas. Pero esto no alumbra mucho, ¿no? Alumbra de cerca. Pero aún así hace falta esto. Es que la diferencia es abismal. Aquí habrá tremendo combate, ¿no? Voy a tirar de flecha bomba, ¿eh? 14, tengo nada más. Ah, claro, no está activado, ¿no? Hay que activarlo como prueba. No, esto no es. Oh, Dios. Ahora buscar otra vez las flores. ¿Dónde se activa esto? Ah, ya está activado. Vale, hay que tener cuidado porque será troll también, ¿no? Oye, ¿qué hago pegando con esto? Ah, bueno. Que me ha matado. Pues nada, un hada menos. ¿Qué sacia? Voy a poner lo más tocho que tengo, que por ahora era esto. Y tiene 8 de defensa. Y más ataque. Vamos a comer frutitas pochadas. Va cambiando eso. Otra vez. No hay posibilidad de pegarle. No hay posibilidad de pegarle. O que el pollo este no es carril, ¿eh? En cuanto que baja el suelo, tengo que pegarle con lo más tocho que tenga. Claro, igual con un arco zona no le hago nada. Ojo de Kiss. Me lo ha devuelto. Me lo ha devuelto. Me lo ha devuelto. O sea, alguna estrategia habrá. Bueno, ahí le he pegado una, pero no sirve de nada. A ver, periquita, haz algo. Yo que sé. ¿Boff? Me ha reventado. Eso no le hace nada. Madre mía. Todo de la cámara. Hazme levantarme, al menos. Nada, nunca sé dónde se va a cambiar. Y ahí ha hecho algo. Creo que aquí no tengo que estar. Habrá que buscar el combate desde lo alto. No me gustó. Ay. Que se me gusta. Espera. Ah, no me gustó. Pues claro. E eso no me gustó. Vora, aquí me gustó. Sí. Tienes una, aquí estoy. Decisimos, levamos a la presión. Y aquí estoy. Aaah. Lo voy a ir a hacer. Eso es, ¿no? No sé qué tirarle, la verdad. Le tiraría bombas. Joder, ¿puede ser más lento esto? Bof. Lo que pega. Una más y me mata. Muy bien. Más frutitas, hala. Joder, va a mala fe, ¿eh? El bicho. A ver, periquito, haz algo. Que va por mí, el cabrón. Vale, a ver si le puedo pegar ahora, maldita sea. La primera vez que le puedo pegar a Melee. No vuelve para atrás en el tiempo, ¿no? Bueno, todas las manzanas que he cocinado, que fueron más de 55, se han ido a la basura. Se ha muerto. Se ha muerto. No, la verdad. Oye, ¿dónde está? Vale, por fin. Maldito bicho. Bueno, al menos no ha durado 45 minutos el vídeo. Pero, joder. Odio el troleito este del cambio de posición de, ya tú sabes, del cubito. Muy mal ahí, ¿eh? Vale, pues ya podemos activar esto, ¿no? Supongo. Hemos gastado un montón de flechas, un montón de bombas. Así que no sé. 34 minutos llevamos. Casi 10 menos o casi 15 menos que el que la parte anterior. Pero bueno, es lo que hay. Todo por no activar la misión. Vale, ahí está nuestra siguiente parte de la armadura de Ganydurv. Let's go. Botas del espíritu maligno. Me las voy a equipar para que veáis cómo queda. Y lo dicho, nos falta el casco, pero no sé yo si arriesgar e ir. Porque, madre mía. Nos estamos gastando todos los recursos, toda la comida. Seguramente farmé un poquito de manzanitas y todo eso. Ya sabéis dónde es, por cierto. Y nada, espero que os haya servido este vídeo. Y si es así, pues déjate un like. Suscríbete. Dale al botón de gracias, hazte miembro. Todo lo que tú quieras es bienvenido. Así que hasta la próxima. Cracks.